Amigos, pues estamos a punto ya de iniciar este podcast que seguramente se va a poner muy muy bueno. Estoy un poco nerviosa, la neta, pero siento que sí va a estar buena chismecita. Siento que la plática tiene que fluir y para eso vamos a tomar unas bebidas acá, pues con un toque de alcohol, ¿no? Con un toque de alcohol para que, para que, para que nos... Para que se me suelte la lengua. No, no, no tanto así, para que nos inspiremos, pues mira. Yo tengo ahorita, pues tengo varias cosas. Lo que me faltan nada más son los complementos, no sé si lo quieres con agüita mineral, con ginger, con algo, no sé. Pues pídelo. Jálate o qué. Yo. Pues mientras se acomoda el set, pues. Ahí está el Rappi que no se raja. ¿Ah, sí? Sí. Pues bueno, amigos, vamos a pedir los complementos, nada más nos falta agüita mineral, ginger, vamos a pedirlo por Rappi para ya empezar con este cotorneo. Compas, pues ya llegaron los complementos, miren, todo lo que ocupamos, lo que necesitamos. Agüita mineral, ginger, agüita mineral, ginger, para que esto se ponga bueno. Se la rifó el Rappi, amigos. Así es que ya saben, si ustedes también necesitan algo rápido en la tiendita, Rappi siempre está al 100, código Watsi para 2,000 pesos dentro de la aplicación en sus envíos. Y además los fines de semana, sábados y domingos también hay envíos gratis. Así es que aprovechen que no se les atore la carreta, que ahí está Rappi. Así es que ahora sí vamos a preparar las bebiditas y vámonos al podcast. Ahora. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. Probando, probando, tres, dos. Cámaras, micrófonos, grabando. Apládele ahí. Pero con las nalgas. El pale. El pale. Cuidado. Cuidado. ¿Qué rollo, amor? ¿Qué rollo? Ah, chingado, cara. Primero que nada, salud. Porque estamos bebiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas. Algo no muy común en mí, por cierto. ¿Ni en ti? Para que se... Esto es para que se suelte la platiquita, ¿no? Vamos a... Estamos ingiriendo un poco de alcohol para que se suelte la platica, para que haya más desinhibición. ¿Quieres que aquí se me suelte la lengua, verdad? No, no, ojalá que se... ¿Qué, amor? Apenas vas a empezar y ya. Ojalá que se te suelte otra cosa, ¿no? Épale. Bueno, la lengua también. Viendela por cier... De cierta perspectiva. Salud. ¿Algo quieres? Por cierto, me gusta cómo te ves. Muchas gracias. A mí también me gusta mucho tu outfit, la verdad. Gracias, amor. Pero bueno, amigos. Pues, bienvenidos sean a un nuevo capítulo que quizá algunos esperaban y quizá otros ni por aquí les pasaba. Porque había raza que estaba pidiendo un capítulo contigo. Sí. Hay otros que les vale ver ni, por así decirlo. Sí, es que también como a lo mejor porque no me conocen, obviamente. Es de que... ¿Y esta quién es? O sea, no. Bueno, pues es mi morrita. Es mi novia. Es un podcast con mi novia. Así es que... Bueno, pues no sé si quieres comenzar con una cancioncita. Con una melodía aquí. Una pieza. Una pieza melódica musical. Una pieza. Ok. Va a ser una viejita. A ver. A ver. Ay, no, canto muy feo. Hice más o menos así. Ay, a ver. ¡Márcale Macario! ¡Márcale con Pacanacho! A ver. En el rancho el cajoncito Terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la fiera herida ¡Oh! Me enfermé Se enfermó la señora Loba Y comenzamos Esto Es entre compas El El podcast El podcast Acompáñenme Compas Pues sean bienvenidos A este penúltimo capítulo Ya Ya prácticamente Casi el último del año Se fue el 2021 Para el Para el excusado Ya, ya, ya se fue Oye, diciembre se fue bien rápido La neta que sí En un abrir y cerrar de ojos Ya es de que Ya Yo siento que mi cumpleaños Fue hace poquito pues O sea, no siento que haya sido Hace qué Veinte días No siento pues La neta Sí, la neta Pues es que también Esos días son como que Puras fiestas Y eso Pues no es como que la gente Se lo tome En serio Se podría decir Es la neta O sea que no te has tomado En serio este mes Este Sí Así es que amigos Pues el día de hoy Tengo este capítulo Con esta invitada La verdad es que siento raro Debo decir La invitada Yo me invité por cierto No me invitó Con esta autoinvitada La neta O sea es que Si había leído yo Unos comentarios De que Un podcast con tu morrita Con tu novia Y la verdad es que Yo le daba largas Porque la neta A veces Como platico tanto contigo Pues como que Un podcast digo Como se sentirá Si Si platico Todos los días contigo Pues Sí, sí De que vamos a hablar Como lo vamos a llevar Debo admitir que en este momento Estoy nervioso Y es que también O sea yo ni siquiera Me ha pasado por la mente De que Ah voy a Quiero estar en el podcast Sino de que También leía De que los comentarios Ah invité a la señora A las lomas Y que no sé qué Y yo Ah pues me voy a invitar Si no me dice Si no me dice Mi novia Pues entonces yo Yo me invito sola Pero la neta Si estoy nerviosa Porque Aquí todavía Ay qué pasó Le dije Acomo de todo aquí La neta si estoy nerviosa Porque No estoy acostumbrada Que como que Las cámaras y eso No pero es que Las cámaras Tú las tienes que ignorar Yo sé que las tengo que ignorar La plática es aquí Yo en mí Sí sé que tengo que estar volteando Aquí contigo De vez en cuando De que Ey plebada Déjenme Ah sí Ajá sí Pero me siento rara pues Ajá Sí yo también me siento raro Pero yo me siento raro Porque Porque como hablo tanto contigo Es como a ver Como vamos a llevar el podcast ¿Me explico? Sí sí Eso siento raro Además que es el primer podcast contigo Por ejemplo Con el que un parro Pues ya he hecho un chingo Yo no me siento nervioso Cuando es como un invitado Pues igual es un invitado Y tiene la curiosidad De preguntarle muchas cosas Sí Y aquí es como que Yo digo Que vamos a contar Como nuestra historia Que cortita no es Bueno Incluso parte de Parte de Ajá Incluso podía haber Segunda parte Lo que La mayoría de la gente No sabe pues De nosotros Que ya hemos dicho Dos o tres cosillas Pero así a detalle No le hemos contado nunca Detalle a detalle no Aquí va a ser Donde se va a contar Todo el chismecito Así es que Quédense Agarren sus palomitas O lo que sea Porque va a estar bueno Así es que amigos Pues yo creo que vamos a empezar Pues contando la historia A detalle ¿Cómo se dio ¿Cómo se dio el encuentro Del whatsapp Por el whatsy Con las personas El whatsapp en ese entonces Yo creo que tú debes empezar Porque tú fuiste el que Primero me Me whatsaste Bueno Que te tomen No, sí Sí Bueno Pues resulta de ser Que como dice ella Era en ese entonces Ya hacía videos Pero no me hacía llamar Whatsy Me hacía llamar whatsapp Ya es otra historia Que se ha contado En otros podcasts Pero bueno En ese entonces Yo andaba ya como Tenía como un año Haciendo videos Más o menos Como un año Entonces No tenía muchos suscriptores Tenía como 5, 10 Por ahí No sé Más o menos Más o menos El caso Es que yo vendía películas En una taquería Que estaba cerca de Bueno Está todavía Está cerca de donde vivía Mi jefa Y donde vivías tú antes Ajá Sí Entonces En esa taquería Vendé películas yo Y al final Con lo que ganraba A veces no me alcanzaba Para cenar A veces ahorraba En fin Ahí me la Que yo nunca Yo nunca te vi amor ahí ¿Cómo que no? Hasta una película Más de haber comprado No Si me hubieras comprado Me acordaría a ti Ajá Y es que Yo por un regular Nada más iba de que A pedir pues Y creo que No cenabas ahí Ajá no Ok Y creo que tú te ponías De aquel lado ¿no? Sí Me ponía del lado de la terracería Ajá Y tú llegabas por el lado De la De donde estaba Del boulevard Sí Entonces yo nada más pedía Y ahí me esperaba Pues no era como que Me iba para el otro lado Ajá Y aparte pues ¿Qué iba a pelar Un vendedor de películas? Ay no me eres exagerado Que yo pues Chay Pues pobre cabrón Decía Menchicastro ¿Quién quiere comprar películas? No bueno Bueno resulta de ser Que ese día Yo ya estaba terminando De cenar con un camarada Que me acompañaba mucho Ahí en las películas Ajá Y estábamos cenando Creo que era viernes Nos dimos el gusto De cenar Ahí no te quería Entonces en eso Vas llegando tú Como que pediste Para llevar justamente Y nada más Ibas a recogerlo Recuerdo que ese día Fíjate esto me acuerdo Llevabas un chorcito Rosa de mezclilla El más cortito Que traía Que tenía en ese entonces Ay chiquión La gata Estaba bien cortito La gata Sí estaba así En cuanto terminó la nalga Ahí terminaba Así No pues Mi compa y yo De que güey Guacha la chinita Guacha la chinita Eh güey Es amor ¿Qué onda güey? Es de aquí No sé Es que nunca Te habíamos visto Pues ni él Ni yo Y pues Nosotros teníamos ahí Años viviendo Pues si era como que Una morra guapa De buen ver Y que no la hayamos visto Que no la hayamos puesto atención Se nos hizo raro Sí es que yo tenía De hecho Poco tiempo viviendo ahí Ajá Y pues no era como que Me la llevara con los vecinos O que les hablaran Era nada más de que Eh pues En la mañana De la escuela a la casa Ajá De la escuela Al trabajo Y del trabajo a la casa Y así pues era mi rutina Ok Pues total Pediste Que te regalaron los tacos Creo ese día No No me los regalaron Yo estoy con que Con que Con que el taquero te dijo Tú le quisiste pagar Y te dijo No si está bien chinita Chinita Hasta chinita Él te dijo chinita Después de que yo te dije chinita No me decía bonita O güerita No me acuerdo Algo así me decía El caso que yo le dije A mi camarada Mira güey No le cobro los tacos Uy qué pedo Se las traga O qué Por unos taquillos Acá Pero no amor Si me cobraba los tacos Lo que a veces me llegaba A regalar Era el agua A mí no me daba Ni la gracia Del hijo de la chingada Ni las paletas Esas que te dan al final Eso se le olvidaba Ahora resulta que estoy hasta el agua Oye lo que hace Lo que hace Un chorcito Lo que hace La carne En fin Agarraste tus tacos Te fuiste caminando Y como ya estábamos Por terminar nosotros Pues nos fuimos atrás de ti Vamos a pegar el Fox Dijimos Vamos a ver para donde vive Y ahí vamos ahí Pero luego Luego vivías ahí Pues a Tres casas Cuatro casas Cuando menos Pensamos Te metiste Una puertecita Que esa puerta Es la que da arriba Pues Y mi camarero Y yo nos quedamos De que Qué pedo güey Viven ahí Sí güey Poco vive gente ahí Sí Normalmente Me tocaba ver gente En esa esquina Pero de que Pisteando y así Ah pues eran mis hermanos ahí Sí Ahora ya lo sé Ahora ya sé Que eran tus hermanos Pero pues Ya ves que esa esquina En la parte de abajo Siempre ha sido negocio Siempre se ha rentado Que para Me acuerdo que ha sido De un super flash Al principio Un super Como un oxo Fue un super flash Algo de unos aires Acondicionados Ah sí también Fue un gimnasio Ah ese no me tocó A mí Pero sí Yo fui a ese gimnasio Chiquillo Pero fue un gimnasio Fue una Este de ropa Ahorita creo que es Una imprenta No sé qué De algo así Sí No pega Está bien Está bien salada Esa esquina Está salada La neta sí está salada Total Pues yo pensé Dije ya en la noche Que cierran los locales Pues se junta la plebada Ahí que a pistear Que a eso Pues entonces yo lo miraba Como una esquina Donde no habitaba gente Cuando tú te metiste ahí Pues le dije a mi camarada Eh güey Qué pedo güey Yo ni sabía Le dije Yo ni me sabía Que No pues quién sabe Güey a lo mejor Llegó ahí Donde ya me quedó claro Que vivías ahí Fue una vez Que te volví a ver En el camión En el de la ruta Y dije Ay sí dijiste Sí vive ahí Aquí en el rumbo Sí dije Pues ya la volví a ver Que sí tardé Como dos semanas En volverte a ver Pero pues ya dije Ah no Ya sí me queda claro Que sí vive ahí Bueno Pues total Dije Me llamó la atención La chinita Pero todo bien Pero como que Ya te estabas apareciendo Mucho en mi vida O no sé si No sé qué era Si que El destino Te estaba poniendo Mucho en mi vida O que ya como Me habías llamado La atención Te empecé Como a poner atención ¿Sí me explico? Sí 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 Cuando ya alguien Te llama la atención Pues es más común Que lo tomes en cuenta Si lo vuelves a ver Entonces Pues Yo Yo era vago La neta yo era vagazo Sin dinero Pero era vagazo Vago Yo era de los que andaba En la calle Me gustaba mucho Ir a foro Te movías en el camión Y todo Sí Pero Ibas a foro Pero no comprabas nada No A veces ni por una nieve Tenía amor Así pero Me gustaba ir a bobear En ese entonces La neta yo deseaba Muchas cosas Pues yo veía Pues no sé Gorras Tenis Y decía Venga Tu madre Dos mil pesos Tres mil pesos Unos tenis Y total Me quedaba con la gana Sí pues Y es que también A esa edad Pues cuando uno No trabajaba Que tampoco tenía No yo sí trabajaba Ah bueno pues Estaba bien jodido Pero las peliculitas Y nos mataban papá No pero o sea Es como que común O normal De que la gente Vaya a foro Nada más a ver pues O a estar en el aire Sí Una nieve O algo así Y tú Sí Pues total En una de esas idas Que todas fueron Te vi Que trabajabas ahí En una Esta madre isla Islita Para los que no saben Que es una isla Son los kioscos Los puestitos Que están Entre medio De ahí De la plaza Sí no van a pensar Que una pinche isla Allá en Galápagos Total Te vi ahí En ese puestecito Que ese era de celulares ¿No? Accesorios para celulares Accesorios Entonces ya pues Dije Ya estoy demasiado Dije Se me está pareciendo Mucho esta chinita Y Y no sé Ni siquiera se habla español Pero Me voy a acercar Dije Y me acerqué A pedir información Ahí Pero Pero cuando te acercaste A pedir información ¿Me hablaste a mí O a otra compañera? A mí A ti Obviamente a lo mejor Como llegaban tanta gente Tú ni te acuerdas Pues desde ese momento Yo estoy contando mi versión Desde que yo me acuerdo Ok Pero todo estaba bien caro ahí O sea De que una funda En el centro Cien, doscientos pesos Ahí en esa madre Donde tú trabajabas Quinientos Seiscientos En aquel entonces Estoy hablando de esos cinco o seis años Sí Pues que tenían que sacar para la renta Un cristal por ejemplo De esos templados En el centro Lo podías poner en cincuenta pesos Acá contigo ¿Qué será? En ese entonces Como era la novedad El cristal templado Creo que costaba Doscientos cincuenta O trescientos Y yo Qué chingados Iba a estar haciendo ahí Pues Pues fui a ver Qué era lo más barato Porque pues Lo más caro No me iba a alcanzar Dije Dije una funda Ni de pedo Pero un cristalcito templado Si me lo pongo Dije Ahorro dos, tres días En los tacos En la película Y ya dije Ahí va a ser Ahí va a ser Donde voy a A tirar el gancho Donde voy a tirar La ¿Cómo se llama? La caña Según tú No me ibas a sacar Plática Y que el número Y todo No, no Yo traía un cotorreo En mi cabeza Traía acá Dije Ahorita Típico no Que te empiezas a hacer Dije Tal rato voy a ir Voy a ir a foro Voy a poner un cristalito Y ya lo que me lo pone En la chinita Le voy a decir ¿Qué onda chinita? ¿Habla español? ¿Habla inglés? ¿O qué habla? Y luego No, que Si me habla Medio acá mucho Pues no hay pedo Le entiendo Y le voy a decir Que si qué rollo Que si dónde vive Que si Que para me pase el número Que si luego salimos Que si le puedo mandar Un mensaje para salir Venga, tú madre Llegaste Porque no hiciste nada Me puso el cristal Todo chueco Como en cinco segundos Me lo puso Es que en ese entonces O sea, acababa de entrar A trabajar Sí, lo puse chuequillo Sí, sí Yo me acuerdo Pues pero Como me daba nervios De que la gente Me viera poner el cristal Ya después como que Uno agarra a mañana Para ponerlo Pero en ese entonces Decía yo Si el cliente No me dice De que se lo acomodo Algo Pues así se lo dejó chueco Pues así Si te lo puso Medio chuequillo Así me fui yo Con pinche Que es chueco Aparte que en ese momento Pues no me fijé Hasta que ya llegué A la casa Y dije Esto chino No ve bien Se me da que es cierto Que esos ojos ragados No usan que ve bien Vida la gente Total No dije nada Ni el nombre Te pedí Se te hizo así Así se me hizo Afirmativo Ni el nombre Te pedí Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Está 250 Sale Y ya Y dije No pues hay que buscar Otra alternativa Porque ya no voy a ir a comprar Ahí Yo dije Total ¿Cuándo fue la siguiente Ah Ya Pues yo dije La morra trabaja ahí Vive para donde vivo Ya sé por dónde se tiene que ir Si se va en camión Entonces uno de esos días Me quedé esperando afuera Ya como te pasaste La mitad Es que era bueno el interés Me quedé Pues Para contextualizar un poco Hay una salida de Forum Que va y da A un puente Para cruzar al centro Al centro de la ciudad Pues Donde pasan todas las rutas De los camiones Y dije Si la morra ir para allá Aquí va a pasar Aquí fueron Ahorita lo hicieron a las nueve Así que ahorita Tienen que salir Y dicho Ya he hecho Se dieron a las nueve Y ahí venía la chinita Con una mochila Me acuerdo Verde Verde militar De Converse Sí Le hacía así nomás Las nalgas Tucu 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 Sí es que Caminaba en chinga Caminaba Que parecía Que le iban a correr Parecía que sabía Que yo iba atrás de ella No es que como ya sabía Más o menos A qué horas pasaba El camión Ajá Pues quería irme rápido Pues al centro Pues ahí veo que iba en chinga Con la mochililla Haciendo las nalgas Tucu Tucu Y ahí No se me va a ir No se me va a ir Y ahí voy Ahí voy Ahí voy A la sorda A la sorda Que recuerdo que la neta A esa hora ya estaba muy solo O sea había unas calles Que ya estaban muy muy De a tiro Solas Sí pues es que ya eran Las nueve de la noche Y a esa hora como que No hay mucha gente En el centro Ajá Y sí me daba miedo La verdad Pero pues Tenía que pasar por ahí Pues No había de otra Sí Pues total que La seguí Hasta que ya nos íbamos Acercando a la parada De camión Que ya ahí hay mucha gente Ahí ya se llena Pues gente Y dije Aquí va a ser Aquí va a ser Aquí va a ser Rífatela 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 Aquí sí le voy a sacar El número Dijiste Aquí sí gratis Dije Me iba a andar pagando Porque está ahí templado Ay me acuerdo Que traías unos audífonos Si ibas escuchando música Sí me gustaba Escuchar música Para que No me hablaran Pues algo así Ay es que La neta yo estaba harta De atender a tanta gente Y pues ya era Como de que Tu momento Ajá mi momento Escuchar música a gusto Pues total que Le interrumpí su momento Le dice acá Muchacha Y ahora Se quitó Un audifonillo Acá ¿Qué pasó? Oye Disculpa Tú vas para Y ya te dije La colonia Pues te dije La ruta Ah sí Y sabes Si todavía pasa El camión Hasta ahora El bagazo No sabía Que era Pasar El camión Es que la neta Se me hizo tarde Le dije Se me hizo tarde Y no sé Yo no mames Neta que yo casi Todos los días Me iba a esa hora En el centro Nomás de andar de bago Siempre esperaba Casi el último camión Que ese en que te ibas Tú no era el último Todavía pasaba otro Pero tardaba como una hora En pasar Sí, ya era muy tarde O sea Yo sabía Sabía todos los horarios Era garbancero Casi, casi 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 De hecho sí Había veces Fíjate Paréntesis Que yo me Me daba por Así de vago Éramos Te daba por Por dar vueltas De la ruta En el camión De la ruta Yo decía No voy a llegar a la casa Y me daba la vuelta Dos, tres veces Sí, prácticamente De garbancero No es porque no ganaba Ni un peso ahí Ay no Qué ganas de andar Ahí en el chingao Camión dando vueltas Por eso hice 24 horas En un camión urbano Pues total No, sí Sí, todavía pasa Y ya volteé yo Para ir a poner en el camión Cuando volví a voltear Para seguir la plática Ya me había puesto El auricular Ahí estamos pendientes Venga Pues sí Dice que Pues nada más Me estabas preguntando algo Pues ya te lo contesté Pues me pongo En el auricular Dije Chale Pues no hay pedo Dije ahorita aquí Al cabo Vamos para donde mismo Total que te fuiste a sentar Me acuerdo como a un Un local que ya estaba cerrado Pero tenía ahí Una caloncilla ahí Ajá, una caloncita Pero ya estaba cerrado ese local Y dije pues me voy a ir a sentar ahí Y quedaba más o menos Como de aquí a donde estábamos Que es como Un metro y medio Sí Y en lo que te descuidabas Me acercaba yo Unos 30 centímetros Y hacías tanto Hasta que ya quedaste como Unos medio metro Pues ya te volví a hacer Y chivate un fadoso ¿Qué quieres hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué te pregunté? ¿No te acuerdas? La neta no me acuerdo Yo tampoco me acuerdo Pero algo te volví a preguntar Sí Y te respondí Y me volví a poner el auricular Ajá ¿Ya ves que se llenaba en chingas a madre? Dije si no me subo luego Se me va a perder la china Entre la gente Y no la voy a ver Total que te sentaste Me acuerdo En el asiento Que está por el pasillo Del camión Sí Y yo me senté Atrás de ti Pero por el lado De la ventana Ajá, de la ventana Como para tenerte acá Pues Acá de quineado Sí Para estarme ahí Visoreando Sí Pero dije No, pero es que hablarle aquí Como que va a estar medio acá Mejor me cambio Para su asiento Dije yo Ah, sí A partir de ahí Yo sí me acuerdo Pues de que Me pediste permiso A ver si me Te podía sentar Ahí a un lado de mí Y yo Oye, este ¿Qué trae? O sea Pues no es como que sea Mi camión Pues si te quieres sentar ahí Ajá, mi camión Si te quieres sentar ahí Pues siéntate y ya Pero pues yo tenía que pedir permiso Pues A la dama Ahí Chinita Otra vez Ajá ¿Qué quiere este moreno otra vez? Este sujeto Este sujeto color lodo A ver qué quiere ¿Qué quiere, loco? Oye, disculpa ¿Me puedo sentar aquí contigo? ¿Y tú? Pues siéntate Sale Y se volvió A poner el pinche audífono Me senté Dije Ahora sí Ya la tengo más cerca Que nunca Ahora sí Y tenemos como una hora de camino Porque me acuerdo que en ese entonces Hacía como una Por la ruta Pues por la gente que iba dejando Este En esa hora Sí, sí, sí Hacía casi la hora Como unos 45 minutos Hacía el camión Dije No, pues tengo mucho tiempo Ahorita no le voy a dar asiento a nadie Se sube una viejita Y se sube una viejita Una embarazada Se la va a pelar Conmigo Dije yo Porque ahorita no pide No pienso dar el asiento A nadie Total que Poco a poco Fuimos ahí Hasta que ya te quitaste Los audífonos Y dijiste Ya le voy a poner Ay, no dije Este morro ¿Qué quiere? Ya le voy a poner atención Al moreno este Porque está muy enfadoso ¿Qué quieres? ¿Qué vende? ¿Qué vende? Cocadas Cacahuates Garapiñados Qué chingado Este loco Ahí ya Sí me empecé A sentir como extraña Porque O sea Ya me habías preguntado Cosas En varias ocasiones Pues Y de que te quisieras Sentar ahí Conmigo a un lado Dije Y este ¿Qué rollo? Sí, pues ya era Mucha insistencia Ajá, sí Total Pues lo logré Platiqué contigo Un ratillo Sí Y algo que te empecé A decir Tú No me has visto Según él me quería Ligar con que Era Youtuber Y la madre Y yo Ay, ni en tu casa Te conoces Y yo Eh, no me has visto Es que yo hago videos Le dije No, es que yo casi no veo Casi no veo cosas así Sí, en ese entonces Casi no consumía Youtube Y yo Nada, pues chécale ahí Este Y yo en ese entonces Se me hacían un chingo Yo tenía como 10, 15 mil seguidores Y ya se me hacía Que tenía un Suscriptores Perdón, suscriptores Ya se me hacía Que tenía un mundo De gente Y yo No, chécale ahí Mira, mira Cuacha mi canal Y la Sale Lo único que te alcancé A pedir Fue el Instagram Fue el Instagram Sí Porque la neta Aún que la tenía a un lado Y ya todo estaba Me dio culo Pedirte el número La neta Y entonces dije No, pues te perdí el Instagram Y me acuerdo que no me bajé A donde me tenía que bajar Me bajé hasta donde te bajabas tú Sí Aunque yo tuviera que caminar Como 100 metros más Nomás por Te hacerle el vivo Y pues acompañarte De alguna manera A tu casa Pues De que me bajé contigo Y te acompañaste a tu casa Pero tú ahí hiciste como que Ah, no sabías que yo vivía ahí ¿Verdad? Ah, no, no, no Yo hice como que yo también Me bajaba ahí Pues Ajá Te bajaste tú y Ah, yo también me bajó aquí Y te dije Yo me tendría que haber bajado Como 10 cuadras antes Sale Nos bajamos Y ahí justamente Cuando íbamos caminando Fue cuando te pedí el Instagram Dije Ah, oye Muchacha Pues ya para Ya Ah, aquí sale Oye, ¿me puedes dar tu Instagram? Ah, sí Sale Sale Y te Te seguí Me acuerdo que tenías el Instagram privado Privado, sí Y dije Hijo de su chingada madre A ver si me acepta ahora Si no me pone tensión Cuando estoy con ella Menos me va a aceptar Y si tardé para aceptarte Ahora como dos días Sí, como una semana No, como una semana Tardaste en aceptarme Yo entraba a diario Ya me aceptaste No, ¿ve esta chino o qué? Total Hasta que te acepté Me aceptaste ¿Y viste qué? Y valió ver Salía con un amiguillo Que mi amor Y que la ve Hijo de su perra Tenía vato Ahí dije No, pues ya Qué pinche lucha voy a hacer Si la morra trae vato Pero En ese momento yo era pícaro Era volado Era volado Dije No hay pedo Le voy a seguir hablando Capaz que la morra jala Dije yo Capaz que jala Y a lo mejor Ya no Ya Ya dejé de verlo Como algo serio Porque en ese momento Qué pinche seriedad Va a tener uno Pero Dejé de verlo Como ya algo Como a largo plazo Y dije a lo mejor Un fripo Unos becerros Sí Ándale Unos becerros Y ya Porque en ese entonces Yo me acuerdo Que para mí Unos becerros Eran Yo en ese entonces Obviamente Era como tu check Con las morras Exacto Porque en ese entonces Yo no tenía Para ir a un motel O un hotel No tenía En la casa Pues vivía con mi jefa Entonces Pensar más allá Era casi imposible Pues Sí, sí Entonces yo decía Con ir al cine O ir por un café Y que se armen Los becerros Ya era como Ya con eso te dabas Por bien servido Sí, ándale Entonces ya Pues dije Con que se A lo mejor Se puede armar Algo así Unos becerrillos Dije Pues si la morra Jala Pues quién soy yo Para negarme Ya me gustó No hay pedo Sale Pero pues Era medio cortante Pues era Sacar medio mamó Era muy Era difícil A la verga Para sacarte las palabras O sea Yo me acuerdo Que desde el principio Era muy difícil Para Para entablar conversación Pues Sí La neta Hasta que no sé Cómo se fue Yo Insistente 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 No creo que fue así De uno Insistente Hasta que de la nada Yo ya empecé A A ir a tu casa A platicar No Iba Dices que A Loxo Sí, a Loxo Y te decía Oye, ¿quieres algo? Voy a Loxo Ajá Ahí que lo dejo de pasada Y tú Ah, pues X Un chocolate Una barrita Sale Y llegabas Allá a la casa En la A la macetera Y te quedabas Como una hora Ahí platicando Pues Te escuché El gallardo Ay, ay, ay Sí, entonces Ya en eso Que le entregaba Acá el bubaló El bubaló Y el chocorrol Y ya No, que onda Cómo te fue Ay, la madre No, que sí Que ta, 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 ta Entonces a lo mejor Te caí bien O no sé Ya después Porque me acuerdo Que después Y así Platicábamos chilo Ahí afuera de tu casa Me acuerdo Que nos quedábamos Media hora Una hora Platicando Sí, pues Es que dije Ah, ese morro Tiene Tiene plática chila Porque cuando te viene En el camión La impresión que me hiciste Dije Ay, este morro Está medio Medio sonso Pero no sé Ya con la plática Pues ya ves que uno Se da cuenta Si una persona Es inteligente O algo así Por el tipo de plática Que tiene Ajá Sí, por el tipo Sí, machín Te das cuenta Luego luego Si el vato Habla pura mamá Sí Entonces me gustó La plática Y pues ahí Empezamos Entonces yo empecé A agarrar por otro lado Porque dije Si la morra Está platicando conmigo Pues quiere decir Que si jala Ese era mi pensamiento Pues en ese momento De que dije Si la morra Ya platica conmigo ¿Por qué no va a jalar? Uno becerrillo Este Pero no sé Cómo lo veías tú En ese momento O sea que tú tenías Tú tenías vato Sí Y por ejemplo A lo mejor Bueno, no sé Cómo era tu relación Exactamente Pues la neta Nunca te he preguntado Tanto sobre eso Pero por ejemplo Bueno, quizá nuestra relación Ya está mucho más avanzada No sé Pero por ejemplo Yo Yo al menos Yo sí vería mal No lo vería Como una infidelidad Pero sí lo vería mal Pues sí Sí diría Ey, ¿por qué ¿Por qué estás platicando Con otro vato Ahí afuera de tu casa? Sí, pues como Yo después te conté De que si ya La relación que tenía Ya estaba Para la cola Pero pues No era como que Te dijera mucho a ti Pues Ok Pero a mí no se me hacía En ese entonces Mal De que Estar platicando Con otra persona Porque para mí Una infidelidad En ese entonces Era de que O besarme O tener intimidad Con una persona Y fue algo que Pues antes de que Nosotros nos pusiéramos Pues no hubo Ni una ni otra cosa Sí, sí Pero pues te digo Yo no lo veo Como infidelidad Pero sí lo veo Como mal O sea, no sé Sí, pero o sea Sí, sí O sea, puede haber Incluso gente Ojo Puede haber incluso Gente que diga No, yo sí No hay pedo Que mi morra Salga incluso Al cine Con otro vato No, pero o sea Si tú me preguntas Ahorita eso Pura madre Pues si yo Me doy cuenta De que sales Con alguien Y antes se va Por el cine Que no sé qué Aunque nada más Es de que Platica y platica A la chingada De los huevos Te agarro Pero ojo Con alguien Que vas conociendo ¿No? Porque igual Y si tú sales Con un amigo O entre amigos No hay pedo pues Sí O sea Yo decía Porque yo En ese entonces Yo te iba conociendo Sí O sea Yo no era un amigo Tuyo de toda la vida Yo no sé si tu novio Llegó a saber o no Que yo platicaba contigo No Según yo no Entonces Si hubiera sabido Él A lo mejor Si se agüita Pues de que ¿Qué onda? ¿Por qué estás hablando Con ese vato Afuera de tu casa? Pues Y aunque tú le dijeras Oye Pues es que nomás Estamos hablándonos Como que nos estemos besando O haciendo algo más De igual manera Yo creo que se hubiera agüitado ¿No? Sí Yo creo que sí O sea Ya poniéndome Como en su lugar Sí pues Ajá Pero tú dices Que también Por otro lado Pues Y no Sí me acuerdo Que igual Si me lo mencionaste Sí Sí te lo mencioné Pero que La relación Ya estaba muy mal Solo que Yo no sabía Cómo dar el Siguiente paso Pues que era pues Ya de Dejar la La relación Ajá Entonces tú Cuando me lo llegaste A mencionar Yo todavía me quedé Más insistente Porque dije Ya weón Pues si ya su relación Está pa'l Pa'l bullet Si ya está pa'l cañaveral Voy a meter presión Sí pues a lo mejor Yo puedo hacer ahí Puedo meter acá Pues una que otra Mañosada Para que Para que se termine Y el caño Y dije pues Puedo hacer la gota Que derramo el vaso No hay pedo Me agüito Y yo creo que sí Fui la gota Que derramo el vaso Sí yo creo que sí Porque yo Me acuerdo como que Te platicaba Cómo estaba la situación Y tú de que No que tienes que decir Que la verdad Y que no sé qué Que si lo otro Pero pues Lo que dabas a entender Era de que Ya dejara la La relación Pues Pues es que sí Pues yo decía No por un lado Sí también Pues te decía Es que si ya no estás A gusto con alguien Pues pa' qué estás ahí Pues eso sí era verdad Sí es que yo también Me daba cuenta De que El morro Ya no estaba A gusto Pues Pero era No sé Por qué quería Seguir ahí Pues quién sabe El caso es que Pues terminaste Con el chaval oeste Y pues ya Obviamente con esa Con esa acción encima Pues ya empecé yo A ir más a tu A tu casa Pues más Más en forma Por así decirlo Ya empezamos a salir ¿A dónde fuimos? ¿A qué lugar fuimos? Primera vez no me acuerdo Al cine creo ¿Al cine? Creo que sí Al cine Que de hecho Antes era mucho De ir al cine Me acuerdo Que íbamos un chingo Me gustaba mucho Pues antes de que Iniciara la pandemia De hecho Ajá Entonces Pues así se fue dando La 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 relación Por así decirlo Y según yo Era de que En cuanto terminé La relación Me querías como que ya Cantar pues Pero yo como que Te daba Ay te traigo En la garganta Bueno Como que te daba motivos Para que no lo hicieras Pues porque en ese entonces Pues para mí Estaba mal Terminar una relación Y al poco tiempo Iniciar otra Pues Entonces creo que Según yo Querías tú hacer eso Pero creo que Te esperaste un poquito más Si me esperé Porque pues la neta Yo si era muy así Yo era muy de que Ey pues no tiene Nada de malo La verga Pues si ya terminaste El siguiente día Puedes andar con otro rato Pues yo así Así pensaba pues Y de hecho creo que Hasta sigo pensando así Es como que Ya sé Quizá la verga O sea si ya terminaste Con alguien Y no estabas a gusto Con esa persona Y conociste a alguien más Que sí Pues sí O sea yo Si sigo siendo la idea Como que Como que aprovecho Los momentos Pues chinga su madre Si este es el momento Este es el momento Y jálate Pero pues bueno Al final me detuve Un poquillo Por esa razón De que tú me dabas Como motivos Para que yo no lo hiciera Todavía Pero terminé haciéndolo Y creo que Fue una manera Muy creativa Sí la verdad Estuvo muy bonita Porque yo raza Este Siempre he sido O más que nada Antes Porque pues ya Tengo mucho Que no le Le cante a alguien Pero siempre Ha sido yo De que me gustaba Este Hacer las cosas Diferente Cuando le llegaba Una morra La neta Sí, sí O sea siempre La neta No me gustaba El típico de Ey ¿Quieres ser mi novia? Así un día de la nada Pues o una salida En la cena O en la comida Ey Quiero decirte algo ¿Qué pasó? ¿No? ¿Quieres ser mi novia? Se me hacía como X No sé No me gustaba De hecho hasta la fecha Sigo pensando que Si yo pediría matrimonio Lo haría de una manera Muy creativa Pues muy Pasa de verga Así que algo que Que quede grabado Y sí Es en mi caso O sea que me vayas A pedir matrimonio A mí O sea yo sí estoy Esperando como que Algo más acá De lo que llegaste a ser Cuando Cuando Me cantaste Pues Ajá Sí porque Si para Para pedirte Que fueras mi novia Hice un cotorreo Acá a Chilo Pues obviamente Si llegas a esperar Que Que te pida matrimonio Pues vas a esperar Algo más que eso Obviamente Porque ya puse la vara Digamos que hasta cierto límite Entonces Yo siempre había sido así Pues siempre había sido De que me gustaba Pues jugar Creativamente Con ese Ese rollo Y justamente Aquí con Con la señora Lomas La que me aventé Fue que Pues hice una cita En un restaurante Que se llama El Mirador Que justamente Se ve toda la ciudad De Culiacán Ahí Y ya arman unos paquetes Como para hacerte Tu mesa romántica Una cena romántica Sí Ajá Con pétalos del camino Desde que llegas Al restaurante Y te pasan para allá Entonces pues el lugar El bar era bonito La decoración estaba chila La musiquita La musiquita Todo el kit estaba chilo La vista estaba Pasadísima De lanza Todo estaba muy cool Y la cereza del pastel Pues fue como Como se dio Ajá Sí ¿Qué? Mira Me acuerdo que Me lo propusiste Por un ticket ¿No? Te fuiste al baño Según tú ibas Quién sabe Pues orinar O no sé Pero esa ida al baño Era para que No No ¿Cómo estuvo entonces? Haz de cuenta que Yo Esa escena ya estaba pagada Pues porque Tú pagabas el paquete Por así decirlo De pues de la cena El arreglo Todo Entonces ya pagabas eso Ya estaba pagado Pero obviamente Yo antes de ir contigo Yo en la tarde fui Y como yo soy diseñador Hice un ticket del lugar Así con el logo Encima Le puse letra de ticket Así Parecía un auténtico Que seguramente Todavía lo tienes Según yo Sí, todavía lo tengo Por ahí Ya me voy a poner una foto Ok Voy a poner una foto ahí Para que vean Que ticket era Entonces No, en este momento Exactamente no me acuerdo Que le puse Pero algo así como que Puse los costos ¿No? Sí Fulana cosa Cena Tanto Tanto Y ya decía Que seas mi novia No tiene precio Algo así creo Sí No estoy 100% seguro Ajá, sí Pero me acuerdo que Cuando lo llevaron a la mesa Ya ves que te llevan pues una Una carta Una carta Y tú me la diste a mí Y yo Me quedé así como que Ah, ok Está bien O sea A lo mejor En ese entonces pensé De que Ah, tú paga Pues no tenía ningún problema Era como que Pues ya trabajaba Era como que sí Y yo lo abrí Y vi los precios Pero pues como estaba Dentro de la De la carta Pues no se miraba Lo de Lo de que eres Mi novia y eso Y cuando me dijiste De que Ah, levántalo Ya lo levanté Y de que Gracias por acompañarme Algo así Pero ahora quisieras Acompañarme como mi Novia Me ya novia Algo así La hermosa novia Ajá, sí Y yo Ay, qué bonito Se me salió una lágrima De cocodrilo ahí Pues así Así estuvo Raza O sea Yo ese ticket Lo llevé antes Y ya le dije Ayer a los meseros Ah, si así va a estar El cotorreo Cuando yo pido la cuenta Les dije Obviamente pues ya estaba pagado Pero cuando yo pido la cuenta Pues me llevan el ticket De este que voy a dejar Que es Que es el ticket Donde le propongo Que sea mi novia Entonces Pues obviamente Como yo te había invitado Y todo Pues a lo mejor Si te puede hacer raro No porque no No porque seas de la idea Porque eso me queda claro No porque seas de la idea De el hombre Tiene que pagar siempre No porque tú y yo Antes incluso De que a mí me fuera bien Y lo que sea Tú y yo siempre A veces compartíamos Mucho la cuenta Éramos mucho De hecho siempre Compartíamos la cuenta Sí De hecho que justamente Creo que ahora mismo Yo Yo me hago cargo De las cuentas Pero por Por iniciativa propia Porque a mí me gusta O sea Si a mí me va bien Quiero que las personas Que están cerca de mí También les vaya bien Pero en aquel entonces Pues la neta No me iba tan bien Entonces compartir la cuenta Para mí era como Pues qué chilo Tú sales conmigo Yo salgo contigo Y compartimos la cuenta Todo bien Y es algo que mucha gente Lo puede ver mal De que Ay pues si estás saliendo Con tu novio O si te están invitando Pues obviamente Te tienen que pagar Pero en esa ocasión Siento tú que lo viste raro Porque igual Yo había preparado Todo ese circo Igual tú lo estabas viendo Como un detalle De mi parte hacia ti Sí Entonces era como que Digo Lo puedo entender perfectamente De que yo te di la cuenta Podría ser como que Ha chingado Me hizo un circón Pero lo voy a pagar yo A ver O sea es como Siento yo como Llevarte globos Rosas Y decirte Paga Págaselos al Al vato que está aquí Que los vende ¿Sabes? Así se me hace a mí Porque no era una escena Normal pues Era una escena Que tú ya viste Más producida De que Ah que chingón El detalle Ya lo viste Como un regalo Como un detalle De mi parte Hacia ti No sabías que en ese momento Yo te iba a pedir Que fuera mi novia Pero supongo que lo viste Como un detalle Desde el principio Lo viste como Ah este güey Se la rifó ¿Sabes? Sí Entonces Pues supongo que Al darte la cuenta Fue como un choque De ah chingado Pues que chilo el detalle Pero lo voy a pagar yo A la verga Pero esa era la intención También pues era la intención De como Como hacer Como esos sentimientos Encontrados Pues de que Ella va a creer Que le voy a dar la cuenta Y se va a topar Con que Entonces Eso era lo chilo Yo también quería jugar Como con esos sentimientos Entonces por eso Me surgió esa idea Y pues quedó todo chilo Por ahí Voy a poner unas fotos De ese día Sí la verdad Estuvo muy original Muy bonito Me gustó mucho Y pues así Así fue como empezamos La relación amigos Este Fue una relación Ha sido una relación Muy larga Pero ha tenido su Tuve un mal momento Sí Pues de hecho El principio Al principio No nos O sea No No nos Entendíamos O no nos llevábamos muy bien No Era de que Cada rato Nos peleamos Por cualquier cosa Y es que también Tú pues Venías como que Muy dañado De De una De una relación Y pues ya traías Como que en mente No sé Te agarraba la loquera Y por cualquier cosa Creías que yo Ya te estaba Poniendo el cuerno O algo así pues Es que se Se juntaban Varias cosas Una Que yo De alguna manera Interpretaba Como que en mi última relación Me habían engañado Que ojo No me engañaron Quiero pensar Pero Nada más Para poner el paréntesis De la gente Mi relación pasada Terminó Bien O sea Bien Todo bien Este No hay ningún problema Pero Haz de cuenta Que mi relación Estaba mal 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 Entonces Terminamos Pero A la semana Esta morra O sea Mi ex Empieza A salir Con otro vato Ajá Ya en plan De que Queda bien Y todo Entonces yo dije Esta morra Ya andaba Saliendo Ya cuando Andaba mal conmigo Seguramente Ya hablaba O se coqueteaba O se tiraba el rollo Con este vato Porque se me hacía De que Ah no mames A poco en una semana Ya te vas Porque se fue de viaje Se fue de viaje Con un morro Entonces dije A poco ya la semana Ya te vas de viaje Con un chavalo Y la chingada Dije Yo papá A mí esta madre Según ya O sea En mi pensar Así fue Sí, sí Entonces dije Seguramente Antes de irse O antes de terminar Conmigo más bien Ya andaba quedando Bien con este chaval Entonces se te juntó Eso Y aparte de De cómo me Me conociste a mí Y aparte Como a ti te conocí Con vato Y Y había existido Como ese rollo De que yo iba A platicar contigo Y dije Capaz que esta morra Ahorita está platicando Con otro vato O sea A lo mejor Yo estoy aquí En la casa Y ella está platicando Con otro güey Y ella fue a su casa Y hasta iba Y me Me iba a Echar Y vivía como A diez casas Entonces Pues yo traía Esas dos ideas Pues dije Ya Pienso que ya Me fue un infiel Y luego Yo conocí esta morra Mientras tenía novio Y platicaba con ella Igualista Platicaba con otro Entonces se me juntaba Y yo decía No mames Entonces En ese momento Peleamos Y discutíamos Por todo Sí Por pura tontera Y la neta Siempre estuvimos peleando Siempre estuvimos discutiendo La neta Fueron Ocho meses La primera vez que terminamos ¿Cuánto duramos? Como No Como seis meses Como seis meses Ajá Más o menos Entonces durante esos seis meses No fue la mejor relación Del mundo La neta Batallamos un chingo Sí Y a esto Súmenle que En ese momento Me pega el video Loxo Y se le subió Dice ella que se me subió Amor Tú lo aceptaste La otra vez En una historia Que subiste Bueno Puede ser que sí Lo que pasa Es que me cambió la vida Y como me cambió la vida Yo empecé a hacer cosas Que antes no hacía Obviamente hay un descontrol En tu vida Pues en tu mente Sí O sea De no tener nada A que de repente Un chingo de gente Te empiecen a conocer Qué es lo que yo quería Que la gente me conociera Que la gente supiera Qué hacía Que la gente me dijera Ay qué chingón Lo que haces Yo estuve buscando eso Por tres años Y de repente pasa De que un chingo de gente Me escribe Un chingo de gente Me toma en cuenta Un chingo de gente Ey ey ¿Sabes? Y luego además Súmale de que Me empieza a llegar feria Que antes no me llegaba Pues no mames Se me juntó todo Ahora Súmale que Yo Pues contigo No tenía la mejor relación Del mundo Era una relación ahí Medio Medio frágil Por así decirlo Medio frágil Pero Lo que sí me acuerdo Era de que Como que no nos faltábamos Al respeto No jamás De hecho terminamos Y no terminamos mal Ajá no No terminamos de Que tú Que la chingada Que esto Que no te quiero volver a ver No Ni al caso Terminamos Yo recuerdo Porque pues Yo en mi pensamiento En mi pensar De ese momento De ese momento Dije Me está yendo bien Estoy haciendo por fin Lo que quería hacer antes Ya estoy haciendo Ya estoy siendo conocido Ajá ¿Para qué quiero morra? Dijiste Sí pues Porque dije yo Pues Me quiero dedicar a esto A vivir este momento ¿Yo por qué me tengo que andar Preocupando por una relación? Pues yo No tengo negocio De andar preocupándome Por una relación Mejor voy a terminar Sí me gusta mucho la morra Porque en ese momento Yo no recuerdo Que yo sintiera Como un amor Por ti Yo decía La quiero Más como que atracción Pues Atracción y cariño Pues que se había acumulado En esos meses Pero yo no decía Yo amo a esta morra Que a mí se me sigue Siendo bien raro La raza que dice Te amo a las dos semanas No sé Con tu respeto Ajá Sí a mí también Pero se me sigue Siendo bien raro Porque Pues no sé O sea siento que el amor Se va ganando Incluso ahorita Que yo te puedo decir Que te amo Es la palabra te amo Para mí Para mí Para mí tiene un peso Que a veces El hecho de que La digas a las dos semanas Nomás por sentimiento Pues qué bonito Qué cursi Qué chilo Pero siento que yo Muchas veces Dije te amo Por esa sensación De Te amo Pero Pero ahorita Yo a la palabra Te amo La relaciono con un valor Bien cabrón De una persona O sea Digamos Son pocas las personas Que amo Entonces Para mí la palabra Te amo Representa algo Bien Bien cabrón En cuanto a la importancia De esa persona Que pues para mí Siempre ha sido difícil Decirla rápido Porque A mí igual O sea Yo no puedo decir algo Que no siento Pues Y en ese entonces Creo que Ni siquiera nos dijimos En ningún momento Te amo Ninguno Ninguno de los dos Era de que Nada más te quiero Te quiero Sí Entonces yo sentí un cariño Por ti en ese momento Y sí me gustaba Sentí un cariño Pero dije Pues no mames Pues yo estoy Me está yendo bien Estoy haciendo lo que me gusta Pues dale Entonces terminamos Y pues te digo No terminamos mal Terminamos de que Chilo Sale Cada quien Sale Bye Que fue justamente Donde muchos me preguntan A ver Yo no entiendo El tema de la belga Que cómo es que Conoces a Kislev Antes que la belga Que cómo es que Tu novia antes Y yo te conocí Cuando andabas con la belga Y luego O sea Para mucha gente Mi primera Primera vez Perdón Para mucha gente Primeramente fui novio De la belga Ajá Antes que de ti pues Sí pues es que también Antes Acuérdate que A mí no me gustaba Nada de las cámaras Que las redes sociales Y eso de hecho Salíamos mucho De pleito Porque era de que Tú me querías Como que Como que me querías Incluir pues ahí En tu historia Algo así Y yo te decía A ver no Tú haz lo tuyo Yo lo mío Y así pues Y tú como que Sí te sentías Porque querías Que yo fuera Aparte de Pero yo Como que A ver Aparte Y la verdad Aparte de que No me gustaban Pues lo de las redes sociales Yo no lo hacía Porque Para mí Como te comenté Era de que Como voy a estar saliendo Con alguien Si tengo poquito tiempo Que termine una relación Pues también por esa parte Era de que No quiero salir En ningún lado Ajá Y aparte Súmale Que Obviamente La gente ubica más De que yo empecé Primero con la belga Antes que tú Porque Pues yo cuando empecé Con la belga Era mi boom O sea yo estaba Empecé a pegar Machine en internet La gente me empezó A conocer Cuando anduve contigo Era cuando tenía 10 mil seguidores Pues tampoco Era como que la gente Me ubicara mucho Entonces Entonces obviamente Eso creo que es De gran De gran Es un gran factor Para que la gente Crea que yo empecé Primero andando Con la belga Antes que contigo Pues porque obviamente Cuando ellos me conocieron Que andaba con la belga Yo ya tenía que Medio millón Un millón de seguidores De suscriptores Entonces ya de ahí Cuentan como de ahí Para adelante Pues total En uno de esos Yo antes En ese entonces Empecé a viajar mucho Pues Empecé a viajar mucho Por campañas Por eventos de youtube Y justamente En uno de esos viajes Fue cuando yo conocí A la belga Y me puse con ella Y la neta Fue una relación Bien mediática Más que de Más que de cariño Se puede decir Fue una relación Meramente mediática Que incluso Hasta tú me has dicho La neta Yo siempre vi ese pedo Como muy mediático Sí y es que también Cuando recién Se pusieron Pues era de que No sé Nosotros teníamos Como que Dos semanas Ponle que habíamos Borrado nuestras fotos Pero ya teníamos Tiempo que no andábamos Pues Borramos nuestras fotos Y Y tú ya subiendo Historias pues Con ella En instagram Y era de que La gente me preguntaba Pues ellos pensaban Que yo Había sido La cuernuda ¿Se dice? Ajá sí Había sido la cuernuda Y que me preguntaban Y esto y lo otro Y la neta A mí me entraba Como que El nerviosismo Porque La gente obviamente Se deshacía Historias en su cabeza Pero no sabían La historia Que Que había detrás de El caso es que Yo lo único que quería Era que no le llegara La historia A mi mamá Pues porque Mi mamá pues No sabía en sí Cómo habíamos terminado Pero tampoco quería Que se quedara Con una mala imagen De ti Pues porque Pues como ya Ya lo dijimos No terminamos mal Es que también Yo recuerdo que Tú no le dijiste A tu mamá Así cuando terminamos O sea a lo mejor Tu mamá se enteró Como dos semanas Después de que Habíamos terminado Y a lo mejor Si yo subía fotos Con alguien O lo que sea Que estaba saliendo Con alguien Para tu mamá Iba a ser más reciente Porque yo recuerdo Que tú no comentabas Mucho en tu casa Nada de nosotros O sea si De si andábamos O si no andábamos O sea como que Eras muy reservada Con ese tema Entonces a lo mejor Si tu mamá Se dio cuenta ayer Y yo empiezo A subir fotos Mañana Y a lo mejor Tu mamá Se dio cuenta ayer Pero ya tenemos Dos meses Que terminamos ¿Me explico? Sí, sí O sea a lo mejor Para tu mamá Iba a ser como que ¿Mierda? Pues si me acabo De enterar ayer A eso voy pues De que Porque tú eres Muy reservada Con ese tema Pues Te pregunté Ey no le dijiste O sea como que Es muy reservada Con ese tipo De cosas Pues total Como dice ella Teníamos como Dos semanas Que habíamos borrado fotos Pero ya teníamos Como un mes Que habíamos terminado Pues Sí Entonces Pues yo empecé A salir con esta morra Fue una relación Muy mediática Desde el primer momento En que yo subí historias Con esta morra Pues esta morra Obviamente Sí traía el chip De querer ser conocida Pues Esta morra Sí traía el chip De Quiero que me conozcan Quiero hacer cosas En internet Quiero hacer Pues Algo pues En internet Obviamente Le vino como anillo Al dedo Yo recuerdo Que en ese entonces Ella tenía como Unos 700 seguidores 600 Y de la nada Empezó a subir Pero como espuma De que Dos mil Cinco mil Diez mil Veinte mil Treinta mil Así Entonces dije yo A la verga O sea Este pedo funciona Y lo llegamos a platicar Como estábamos en el mismo chip La misma onda O sea Dijimos Esta madre funciona Esta madre puede ser algo Pero Sin entrar mucho en detalle De esa relación Yo recuerdo que Pues es una de las peores Si no es que la peor relación Que he tenido Este En cuanto a lo personal O sea Quizá por También puede ser Por la nacionalidad A veces se lo adjudico Mucho eso De que La cultura No es la misma Lo que para mí Está bien Para ella No Lo que Perdón Lo que para mí Estaba bien Para ella No Lo que para ella Estaba bien Para mí Mil cosas así Pero Lo mediático Decía yo Uh Esto funciona Eso está O sea Había show Pues ahí Sí Había show A la gente le gustaba Que a tal A tal grado Que a pesar de que Estábamos pal rastre Personalmente Yo le llegué a proponer eso Pues Le llegué a proponer El tema de A ver ¿Qué tal Si hacemos esto? Tú y yo Somos novios En redes sociales Pero En persona Cada quien hace De su culo Un popalote Y según Lo habíamos aceptado Pero no se dio Y es que a mí También se me hacía raro Cómo se llevaban Porque pues Veía Seguía viendo Tus Tus historias Pero Yo sabía Cómo a ti No te gustaba Que te trataran Pues Y ella Como la forma De que te hablaba O te comentaba Y por eso Yo te llegué a comentar De que O sea Esto es puro show Pues esto No No es una relación En En Verdad Y fíjate A mí lo que me da risa Es que la gente Pues a veces Te chipea con alguien Y creen que eso Es lo correcto ¿Me explico? Yo recuerdo Que leía muchos comentarios De que No mames La mejor pareja Que les toque el otro Y que la Que me encantan Y yo decía Verga O sea Visualmente Si es algo Mediático Vuelvo a lo mismo La palabra Mediático Pero si la gente Supiera lo que hay detrás Que no voy a entrar En detalles Porque tampoco Se trata de eso Sí La gente diría Verga Pues Así que Estuvo en relación Pues no hay O sea Estaba mal Pero El trip ahí Pero me daba risa Como la gente Asumía Que era una relación Fabulosa Y Pues yo creo Que era más que nada Por el morbo De un güey moreno Con una extranjera Extranjera pelirroja ¿Sabes? Y no extranjera gringa Extranjera de Europa Pues de un país Que Pocas veces sabes Que alguien anda aquí De De Bélgica De Hungría Por así decirlo Que dijeran No pues es de Hungría Pues está raro ¿No? Sí, sí Y más Y déjate un mexicano Un culichi Obviamente Tenía los ingredientes Perfectos Para ser mediático Y morboso el pedo Pues Es como la foto Esta que suben Amor No se has visto Que le hacen como meme De que Si este güey agarra Una novia ¿Qué esperas? Que sale un vato moreno Con una gringa Con una güera Pues Haz de cuenta Que es Es Lo que estaba en foto Bueno Lo que está en foto En ese meme Era yo en video Pues en Déjate un video En ecosistema De compartir cosas De que Obviamente La gente Estaba como Que a huevo ¿Qué iba a pasar En esas Y yo lo sigo asumiendo Mediáticamente Era un puto boom Y si esa morra Y yo Hubiéramos funcionado Personalmente Esa verga Ahorita fuéramos Cuando dijo Pantoja y Kimberly Loaiza O sea Porque era un morbo Morbo 100% Justamente Hasta ese punto De que yo le llegué A proponer Oye No nos llevamos bien Valemos madre Personalmente ¿Qué te parece No sé si Somos novios Para la gente Pero tú y yo Somos Cada quien su culo Pero ahí Ustedes ¿Cuánto tiempo duraron De novios? Duramos como Tres meses Como tres meses Ajá Como tres meses Y ya Cuando yo fui a Canadá Ya no andábamos Sí, sí, sí De que sí Si nos vimos allá Porque ella Hasta eso Porque estoy seguro Que alguien le va a mandar Este clip Estoy segurísimo Que le agradezco Porque allá Me ayudó un chingo O sea Me enseñó Te orientó Machín De como el metro La comida Todo el pedo El centro El downtown Todo mil cosas Que incluso hasta ella Hizo un video En ese viaje De 24 horas Con mi ex Y pum A la verga Le reventó Más hizo Obviamente Funcionaba pues Y yo decía Verga Esta madre funciona Que a toda madre Sería que yo me pudiera Llevar bien Con esta morra Pues Pero ni como amigos Nos pudimos llevar bien A ese punto Pues De que yo Por ejemplo Con mi ex Yo sigo Si las sigo hablando O sea No de que Ay qué onda Pero si las sigo viendo Las sigo hablando Pues me explico Si veo una Ay qué onda Cómo estás Y la chingada Si de hecho Ya me tocó Convivir con Con una Si fuimos a un A un masaje Tú y yo Y ella nos atendió Si ¿Por qué? Porque no hay algo Como un resentimiento Por así decirlo Es algo que ya pasó Si Y con ella Ni amigos pudimos Ni como amigos Pudimos quedar Pues igual Como pasó tanto tiempo Igual Que onda Te mando un saludo Todo bien Este Pero en ese momento Ni como amigos Pues Ay amor Espera Porque me estoy orinando Sale Vamos a soltar la manguera Vaya ¿Tú también quieres entrar? Sí Regresamos de esta pausa comercial Sabía que en algún momento se iba a pausar un poco este podcast por las miadas de la señora aquí presente Ay sí Cada rato me dan ganas de orinar Y se me hizo que aguantaste Ya me estaba aguantando de hecho Pues bueno ¿En qué nos quedamos? Resulta de ser que No Que ni como amigos Quedábamos bien Total Pero yo me acuerdo que en ese entonces En el que Ustedes andaban Pues se da cuenta que Tú Me pediste mi crédito de De Liverpool Porque quería sacar Quería sacar algo de De que ocupaba Creo que fue un teclado No sé qué Así un teclado Y pues dije yo Ah pues Como ya está agarrando feria Me va a pagar Todo lo que resta del teclado No En pagos En pagos Y no O sea Me lo quiso dar en pagos Bueno Dije entonces Me lo puede depositar O algo Ah no El joven quería ir hasta el Donde yo trabajaba Y dármelo personalmente el dinero O sea ¿Para qué? Pues ahí Le gustaba seguirme viendo La neta La neta sí Debo mentir que me gustaba No No había sido fácil Así como Ah ya ya Que se va a la Sí porque Me gustabas O sea Me gustabas Y yo traía este pedo acá Por este lado De que decía Verga Pero es que acá funciona El negocio Pues hay business Hay pedo mediático O sea A la vez Yo decía En mi mente Te lo juro Decía Verga ¿Por qué Esta morra No está tan dispuesta A ser mediática? ¿Me explico tú? O sea tú Sí, sí, sí O sea yo decía Y más en ese O sea Ahorita ya la ven aquí hablando Y que la chingada Y que guau guau Pero en ese entonces En cuanto a redes sociales Nada Nada O sea Cero Así era Como le decía en el Moodle Con parro Cero 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 redes sociales Cero 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 Que grabas una historia Tú grabándote enfrente No Ni de pedo Entonces yo decía Hijo ¿Por qué no? Esta morra No puede ser así Decía yo Chale Tanto que me gusta Y con la otra persona Que no me llevaba bien Pues decía Pero acá funciona Acá Acá sí hay business En lo que me dedico Hay negocio Negocio socio Total Tuve pedos De eso creo que Nunca te lo conté Tuve pedos Con aquella muchacha Sí, sí, sí Me contaste Que de hecho Cuando cortaron ustedes Porque me decía De que Es que tú todavía La sigues cariando A ella Que todavía Quiere estar con ella A mí no me haces tonta Y yo en mi mente Como que Verga Por un lado Sí tienes razón Pero pues No del todo Tampoco pues O sea Porque tampoco Tenía pensado 100% regresar contigo En ese momento Era como Yo también quiero Hacer mi pedo acá O sea También me interesa Acá en mi mundo En el que ando No, que no sé qué Bueno Total que tú Para ella eres un dolorcito De cabeza Porque Pues sí sabía Como que te veía Como que te hablaba Como que teníamos Como un contacto Pues todavía Sí, sí Entonces justamente Donde hubo ese disque Acuerdo de que Somos novios en redes sociales Y cada quien hace de su culo Un papalote Fue cuando fuiste a Canadá Después de eso pues Sí, sí Y ya fue cuando regresando Pues yo te empecé a ver a ti Como más libre ¿Por qué más libre? Digo Porque ya se suponía Que de aquel lado Había un acuerdo Donde cada quien hace De su culo Un papalote Y pues en redes sociales Somos pareja Entre la muchacha y yo Entonces Ya cuando ella supo De que yo te volví O sea ya abiertamente Te volví a empezar a ver O a hablar Por así decirlo Pero nos volvimos a hablar ¿Por qué amor? No, ¿por qué fue? Porque Subí una foto Ah, ya Subí una foto en Instagram Con un muchacho Que salí Subí la foto Y fue el primerito Que me mandó Ya tienes novio Y me puso ¿Qué sentiste? Te pregunté Ajá, me preguntaste pues No, pero Me confirmaste Según tú Ya era de que Ya tienes novio Y me pusiste Andabas creo En la feria O en la verbena En la verbena Que fue justamente entonces Como en estas fechas Sí, más o menos Ah, pues fue en diciembre De hecho Este Sí, yo cuando vi esa Ahí fue cuando me di cuenta Que todavía valía verga Por esta chavala Porque mientras no supiera de ti Que tú salías con él Todo bien Yo Todo bien Pero cuando vi esa foto O sea que estaba acá en las historias Pum Sentí como un hoyo En el estómago Bien raro, la neta Dije ¿Qué pedo conmigo? A la verga O sea Como un sentimiento raro Pues Como Dolor Agüite Como que dije Y ya De otra manera Como que estaba ahí En el vaivén Pues Todavía no se va esta morra No hay pedo Estamos ahí Pero ahí sentí como que ¿Sabes? Y pues te puse eso Como para saber Para ver tu respuesta Pues para ver Qué tanta importancia Le ibas a dar a ese chavalo Si tú me decías Sí O ya No, pero estoy saliendo Dije Y ahí Si me decías eso Y vale verga Pero tú me dijiste Como que no Te puse de que Cuando tenga novio Vas a ser el primero En que vas a saber Algo así Te puse Pero a partir de ahí Fue cuando tú ya Empezaste a hablar Como que más Más constante Sí, porque como No me diste una respuesta Certera Dije Igual este vato Todavía no la marca tanto Pues todavía no marca Tanto la línea ahí No marca territorio Ajá Dije a lo mejor Está empezando a salir con ella Pero fue una Fue para mí Fue una alerta de Ey Si te vas a poner las pilas Póntelas ya Porque esto está a punto Vale verga Entonces Dije Todavía no vale verga Pero si no me pongo las pilas ahorita Va a valer verga Entonces dije No, pues de una vez Te empecé a buscar Empezamos a hablar Ya te empecé a preguntar más Sobre el chavalo Me dijiste que no Era nada serio Que había salido dos o tres veces con él Pero pues que nada serio Que esto que el otro Y ya pues luego luego Me puse las pilas De que quería volver a salir contigo Que quería volver a Volví el perro arrepentido Y sigue pues así Volvimos a empezar a salir Que justamente yo ya no supe Ni cuándo regresamos Porque pues existe una Una teoría En que regresamos Cuando fuimos a Guanajuato Oye pero O sea Te estás adelantando Nosotros Nosotros empezamos a hablar otra vez Y acá con Con Kim Ahí ya fue cuando ya Valió madre todo ¿No? Sí Sí, o sea Yo empecé a hablar contigo otra vez Y pues allá valió madre Porque Tú ya le dijiste Que Sí, yo le dije La neta Sí, yo le dije La neta Yo ya estoy hablando otra vez Con mi ex Pero pues yo según No iba a haber pedo Porque según Ahí íbamos Teníamos un acuerdo Pues Ah, qué Y pues se rompió el acuerdo Dije Pues ni pedo Ya valió mal el acuerdo Sale Y ya pues Seguí hablando contigo Y pues ya volvimos a empezar Como que a tratarnos Como que a salir otra vez Que al cine Que a comer Que a cenar Que a esto Que el otro Y Pues ya después Nos Creo que Cuando Creo que Cuando regresamos Nos empezamos a llevar mejor Sí Que como comentas Que quién sabe Cuándo fue Cuando nos pusimos Pero fue Pues mira Ese viaje que hicimos Fue en abril Fue en abril Y mi mamá De hecho no sabía Que Que otra vez Andaba hablando contigo Y eso De hecho Le avisé Cuando ella estaba Casi arriba Del avión De que Amá Voy a ir a Guanajuato Con Arcángel Y que no sé qué Y ella bien enojada Pues pero era de que Ya le pasé El teléfono Y ya tú como que La calmaste O algo así Entonces ese viaje Fue en abril Y tú y yo Ya teníamos hablando Pues prácticamente Desde enero Enero Febrero Marzo Teníamos como Tres meses hablando Sí Pero Creo que yo Que como en febrero Marzo Ya nos tratábamos Como novios Sí ya O sea creo que Nada más fue como enero Y parte de febrero Donde Donde Como que Ah Estábamos otra vez Como que Como que estábamos Viendo que Como que volviendo a hablar Volviendo a llevarnos Volviendo a salir Pero yo creo que A partir de Mediados de febrero Por ahí Para adelante Ya nos tratábamos Ajá Pero nunca te volvía a decir Oye quieres ser mi novia No volvió a pasar eso Según Según yo Si me dijiste Allá en San Miguel de Allende Te lo volvía a decir Pero hasta en abril Que ya teníamos Como un mes y medio Llevándonos como novios Pero dije pues Se lo tengo que volvía a decir Porque la neta Como que Como que no sé Si que pedo pues Entonces dije pues Ya no va a ser tan creativo Pero bonito si fue Si si fue bonito Fue un restaurant Muy elegante Muy bonito Con un vistón De San Miguel de Allende Y un paso de verga Con un pinche carajillo De 250 Con un taquito De 300 pesos Ni me llené a la bestia Pero el spot Estaba verguísimo Estaba muy bonito Que por cierto Deberíamos de viajar otra vez Teníamos rato sin viajar Ya sé Deberíamos de Que pues se puede armar otra vez A Chihuahua No sé cómo está el pedo Tenemos un plan De que según vamos a ir El Rosca Su novia La señora Lomas y yo A Chihuahua Pero no sé cómo está el pedo Oye yo estoy planeando Más o menos como que Yo no sé Yo mira Yo estoy dispuesto Enero descanso Enero descanso Estoy dispuesto Este No fue bien en diciembre Y en noviembre Así que creo que está perfecto Pero no sé No sé si se va a armar Pues sería cuestión O sea yo sí quiero Y tú también Pero no sé si El Ros y tú Acordaron de que O sea sí tenían que ir Los dos pues ¿Cómo los dos? O sea de que Tenían que ir Porque creo que Llegaron a un acuerdo ¿No? De que iban a ir a Para Krill Porque iban a cumplir Ciertos seguidores Algo así ¿no? O ¿Cuál fue? No no fue No fue Fue de que De que íbamos a ir a festejar Los 100 mil suscriptores De este canal Que no hemos llegado Ya estamos muy cerca Por cierto Muchas gracias Estamos a punto de llegar 90 mil Pero Pero equis Aunque no era como requisito O sea era como que Ah ok ok Si bien bien Pero Pero lo que voy Es que no sé Pues es que Como ahorita todavía Sigo chambeando duro La neta no me apuesto Entonces ahí sí Te encargo mucho a ti Que planees Y organice el viaje Sí yo sí lo voy a hacer Solo que pues Si se necesitan Ya tomar una decisión Porque pues La mayoría O mucha gente Quiere hacer ese viaje En esas fechas Pues en enero Entonces pues a lo mejor Nos vamos Que por cierto Estaría bien un podcast A mí me gustaría Fíjate un podcast De los cuatro De los cuatro Como el comparo Si es parte de este podcast Es Coke House Pues estaría bien que Que la Paulina Aquí o allá En En Donde sea En las barrancas Del cover Están vivos Que no hagas un podcast Yo los invito Que se jalen los dos A mí me gustaría Ver un podcast De los dos Y obviamente Después de eso Sacar un podcast Ahora sí los cuatro Y cotorrear un rato Así es que pues Ahí está la primicia De unos próximos podcasts Que los verían Hasta febrero Porque en enero Descansamos Pero se grabarían En enero Lo más seguro Que si fueran Los cuatro Me gustaría Como que La platica que tuvimos Ayer en Mazatlán A lo mejor Que estuvimos en un restaurante Que era como una terraza ¿Te acuerdas? No No te acuerdas No Estábamos los cuatro ¿En dónde? En un restaurante ¿En dónde? En la terraza En Mazatlán Ah ya 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 Y estuvo Chile A la platica Que tuvimos así Pues bueno amigos Esa es parte De nuestra historia Más que nada Creo que está muy extensa De ahí para adelante Viene como la nueva etapa Que seguramente Lo dejaremos Para una segunda parte Ahorita quiero pasar Más que nada A unas preguntas Que Invité a la raza En Instagram Hacer Preguntas Vamos a elegir Algunas Y pues Comenzamos Con esto De las preguntas ¿Está en sus planes Casarse? Ah caray ¿Así planes A corto plazo No No Punto Punto Y Daniel ¿Qué es lo peor Y lo mejor De Arcángel? Bueno Uno dice Sí Nada más Es Arcángel Pero la quiero hacer Para los dos Ok Que tú digas Lo peor Y lo mejor De mí Pero así mismo Yo voy a decir Lo mejor Y lo peor Pues lo peor Es que Por lo regular No te gusta Aceptar Cuando Cuando la cagas O sea Como que En ti no está De que Ah ¿Sabes qué? Sí hice Sí hice esto mal Sí la cagué ¿Estás grabando Tu cámara? Dice Rec En rojo Sí Ok Dale No te gusta Aceptar Cuando Cuando Estás mal Y creo que Nada más O a ver Ay es que No tienes casi Cosas malas Amor ¿Qué otra cosa? Ah que eres muy enojón ¿Se te hace? Sí Me desespera Que por cualquier cosita Ya te Te estreses Te molestes O ya quieres Mandar así a la chingada Todo O sea Eso me molesta Porque a comparación Mía pues tú sabes Que yo soy como Que más tranqui Y de lo que Me gusta Ah ya no hay más cosas Espere No ¿Qué es lo peor? Más que Recapitulando Que Que no te gusta Aceptar Cuando 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 la cagas Ay que a veces Que no eres como Que muy empático Como que Eres muy Egocéntrico Y te Y te Centras Vaya Ya estuvo Ya estuvo Nada más En ti pues Aunque ya has cambiado Un poquito eso Y lo que me gusta Es que Que eres Una persona Muy Creativa Demasiado Este Que siempre De una U otra forma Intentas Ayudar a las personas Sin Como Sin esperar Nada a cambio ¿Sí me explico? ¿Qué más? Pero creo que eso es muy como Con la raza que me rodea No No suelo ser Buena persona O un pan de Dios Con la gente Porque hay gente Que tiene ese don De ser bueno Con todo el mundo Que se le llama Como filántropos ¿No? Hasta el que Llega Vendiendo Abón Mi tía Por ejemplo Mi tía La jamaica Pásale Que un vaso de agua Y que la vene ¿Sabes? Yo no soy así La verdad Al pan pan Y al vino vino Lo que es del César Para el César Pues sí Pero yo estoy Hablando de mi Perspectiva Si nada más Te dejo Y la raza Se puede dar cuenta Yo con la raza Que me rodea Y que está conmigo Y que es un círculo Que está cerrado Que es muy pequeño Este Al cien Mientras yo pueda Y tenga Y esté Con las posibilidades Siempre me gusta Que la raza Se vea beneficiada Es decir De una u otra manera Ok Eso Que soy creativo Y Que soy muy creativo Sí Y que me gusta ayudar A las personas Que están conmigo Ajá Ok Y que te O sea Te admiro Porque Este Te ves como Un líder Pues para mí Es como que A un Como un ejemplo A seguir Pues Ok Bueno Continuando De aquí para allá No te pases delante Lo que me gusta Primero lo que no te gusta Primero el putazo Primero el putazo Después te sobo Lo que no me gusta Es que Aunque lo ha sido mejorando Pero todavía falta Es que eres una persona Muy Muy Como seca Fría Cero expresiva Cero expresiva Hasta fría Se puede llegar a sentir En ciertos momentos Como que no te gusta Ni expresar Ni cuando estás mal Ni cuando estás bien O sea Ni para bien Ni para mal Hay razas que no le gusta Expresarse cuando está mal Pero cuando está bien Si no Está morra Ni cuando está bien Ni cuando está mal O es muy poco Sí lo he mejorado Lo ha sido mejorando Ojo Pero yo recuerdo Que eso era Puta madre Esa yo Está morra O sea Porque había veces Que teníamos pláticas Bueno Que tenía pláticas Porque Yo me Él tenía pláticas cerradas Había veces Que yo venía en el carro Y tas 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 Que es esto Que el otro Que salud Y que la ver Y no decías nada Literal Nada Al principio Literal nada Y yo no sabía Si estaba de acuerdo Si estaba en desacuerdo Qué opinión tenía Si lo veía muy meco Lo que dije Si le pareció Si no le pareció Nada Entonces yo llegaba a pensar Que te valía madre O sea A esta morra Le vale la relación O sea Como que Aquí es esto chilo O sea Yo aquí ando al 100 Tú traes un cotorreo acá Y ya Entonces para mí Yo lo veía muy mal Porque también Incluso cuando O sea Deja todo eso Lo malo Y normalmente A la gente Pues le puede molestar Que alguien no se exprese Si algo le molesta Pero O sea Incluso cuando Yo te decía Algo bueno Una noticia buena O lo que sea Tampoco te notaba Así como que yo decía Verga Si le diera esta noticia A otra persona Era como que Ay Y más que las mujeres A veces así Suelen ser más expresivas Es que la chingada No sé Por ejemplo Ejemplo Cuando fuimos a Perú Que yo te dije Ey Vamos a ir a Perú Ah que chilo Ay no es cierto Amor No Déjame te digo Que sí O sea Ha habido varias cosas Sobre todo En el pasado Que yo he hecho Por ti O que te he regalado O que te Y yo decía Verga ¿Por qué quiere Que le regale Un castillo A la verga Porque Decía yo X O sea Yo estoy seguro Que le doy Esta madre A alguien más O Otra persona Que lo reciba Y no mames O sea Llora de la felicidad Y grita Y no mames No puede dormir Tres días Y si me hacía Que tú ni para bien Ni para mal Pues era como que X O sea como que Pinchimono y hielo Así La neta No sé si traerás Por ahí Un trauma Atravesado De que No te gusta Expresarte No sé Pero Digo Vuelvo y repito Lo ha sido mejorando Pero no estás Al 100 Que yo diga Si ya eres Muy expresiva Ya te No La neta Todavía no Si yo Yo lo acepto Pero según yo Si lo he mejorado Pues Si Pues eso Yo creo que Esa es la principal Cosa que me caga De ti Y no me gusta Este En fin Eso es lo que me molesta mucho Que seas Poco expresiva Ya pues Y lo que te gusta No Espérate Ah falta Otra cosa que no me gusta Otra cosa que no me gusta De ti Es que eres Como Otra vez siento Que tiene que ver Con la No sé si con la vergüenza Con el miedo Con no sé con qué Igual si lo quieres Platicar ahorita No me gusta Que no Que no seas tan Es que iba a decir Aprovechada Pero bueno O sea De darle proactiva Yo estoy seguro Y eso lo estábamos Hablando hace rato Uh-huh Yo estoy seguro Que en tu lugar Quizá muchas personas Hubieran aprovechado Mucho mejor Tu lugar O tu posición Que lo que lo has hecho tú Si yo entiendo eso O sea Mucha gente puede sentir Que esto es un trampolín Porque ahí Hay una plataforma Hay una exposición Donde si te gustara Vender aguacates Probablemente Con esta plataforma Podrías vender más aguacates Que si no la tuvieras Y siento que no Estás aprovechando Eso al 100% Vuelvo No sé si es por la vergüenza Porque no te gusta Porque es como que Pues a mí me da igual Es tu rollo No me voy a aprovechar De lo que tú tienes No sé cómo lo veas Ahorita sí es como que No he sabido aprovecharse Podría decir El momento Pero O sea Mucha gente Te puede asegurar Que hasta pensaría ¿Por qué esta morra No se ha abierto un canal? Sí Y de hecho Sí me lo han dicho ¿Por qué esta morra No, no? O sea Y en Instagram Hasta tienes números O sea La gente te sigue Y yo nunca he dicho Que te sigan Jamás has visto Una historia mía Diciendo que te sigan Jamás Y no sé cuántos tienes Cuarenta mil Sí Cuarenta mil Sí cuarenta mil Hay morras que con diez mil Están haciendo desmadres Y se creen las divinas garcias Se creen las La última goca del desierto Y ya Amigos Y vean que Vendo a Bonnie la verga Y traen diez mil seguidores Y ya sienten Que se quieren comer el mundo Y yo digo A veces esta muchacha Pues no sé No sé Y yo no lo vería Como aprovechado Porque al final de cuentas Compartimos un chingo de cosas Sí Sí Bueno Ahorita es porque Por eso no lo he Sabido aprovechar De cierta manera Pero antes Yo recuerdo que tú Hace mucho 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 Cuando tenías tus Pedos mentales Ajá Me hiciste Un comentario De que ¿Cómo me dijiste? Me hice entender De que estaba contigo Por interés Pues Ajá Entonces yo de una U otra manera Como que intentaba No darte a entender eso Pues Te voy a decir ¿Por qué hiciste ese comentario? ¿Por qué? Que se 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 va justamente A lo mismo que te dije Al principio De que no me gusta Que eres cero expresiva Porque yo decía Esta morra No quiere hacer pedo Por nada Esta morra Es inteligente Y no va a hacer pedo Porque sabe que Si hace pedo A lo mejor Yo la mando al carajo Entonces Ha de decir en su mente Mira Yo inteligentemente No te voy a hacer Ningún pedo No te voy a hacer Ningún pancho Y yo era Me entra por un oído Me sale por el otro Evito discutir contigo Y la neta Como estoy a toda madre contigo Pues no te voy a dar razones Para terminar esta relación Ajá Entonces para mí Esa era una estrategia tuya De no querer discutir Ni pelear conmigo Para que no llegáramos A terminar la relación Y decir Pues mejor me hago mensa Me entra por un oído Me sale por el otro Y ahí estuvo ¿Por qué? Porque estoy a toda madre Por eso te hice ese comentario Ah ok Entonces a mí me quedó Eso pues Pero desde un tiempo para acá Que ya nos hemos estado Pues llevando mucho mejor Yo sé que no lo he Sabido aprovechar Pero o sea Si es mi intención también pues Aprovecharme Es que ni siquiera Por eso te digo Ni siquiera es como O sea no Ya no lo veo así Porque como dices Ya compartimos un chingo de cosas Entonces No es por ahí Pero Creo que esas dos son las cosas Que más me molestan Y lo que me gusta Es que Se puede decir que eres una Una dama La verdad Te comportas Muy bien Para mi gusto Este No sé No sé como que no te gusta Quedar bien Ni hacer Quedar mal A alguien O ni hacer el ridículo O no llamar la atención Enfrente de la gente ¿Sabes? O sea como que te sabes Comportar muy bien Y aunque hayas Tomado dos o tres copas Siento que controlas Muy bien el alcohol Y creo que de alguna manera Tú y yo tenemos Como un trauma con el alcohol Por nuestra familia Y eso me gusta Porque yo la verdad Con alguien que Se tome dos o tres cervezas Y ya ande haciendo el ridículo O ya ande hablando de más O ya ande haciendo cosas que no Yo no sé si podría Pues la neta Y tú te comportas Muy bien Si algo no te gustó Como dicen luego Los trapitos sucios Los lavas en casa ¿Para qué andar haciendo Show Delante de la gente? Nunca me ha tocado Que hables de más Enfrente de la gente O que me digas O que me tires miradas O que me tires indirectas De algo Enfrente de la gente Nunca lo has hecho Y admiro demasiado Como ese porte Esa Esa Ese temple Que tienes De 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 comportarte Pues Me mama Porque Normalmente En las mujeres Con todo respeto Para todas las mujeres Pero Normalmente Suelen hacer mucho pancho Suelen hacer Este Drama queen Por así decirlo Y a mí no me gusta Y menos delante de la gente Entonces Que te sepas comportar Como una dama A la altura Me mama Me encanta Este Me gusta mucho También que Espérate Antes Antes de que pases A la siguiente cosa Aprendí a hacer así Porque Pues para los que no saben Tengo Cuatro hermanos Y dos de ellos Pues si son más grandes Que yo Entonces cuando Yo estaba más o menos Como en el lapso De Secundaria Cuando tenía como unos 12 años Pues ellos ya Me llevan como 10 años Y ellos ya estaban Haciendo como que su vida Pero Sus novias Vivían O iban Muy seguido A la casa Pues Entonces yo me daba cuenta De que Se llegaban a enojar Y delante De nosotros Se peleaban O que Tomaban Y se ponían Súper mal Y decía A ver Yo Yo no quiero eso Pues yo no quiero De que el día De que yo tenga Novio Me esté Comportando de esa manera Delante de la gente Entonces Creo que De cierta manera Como que aprendí eso Y dije A ver Yo no quiero eso Entonces por eso Es de que Siento que soy así Pues como que me ayudó De cierta manera A ser así Y siento que Que no serías como Esa típica ex Que termina Y empieza a tirar Venena Indirecta Así eso De que Ay la ¿Sabes? Eso me cagan mucho Las mujeres Que sean como que Tiradas indirectas O como si ya no le importara El ex Y que Es un Y me hacen No sé Eso me pone Muy muy mal No sé Sí, sí, sí No me gusta tampoco Me da mucho repele Siento que no serías Una ex de esas Y no lo fuiste Cuando fuiste Cuando fuiste Mi ex Tampoco lo fuiste O sea De que calladita Pues ni siquiera Mencioné algo Sí, porque hay muchas Incluso que le tiran Le tiran Y terminan regresando Con el fulano Después de que le tiraron Tres kilos Tres carruches de mierda Ándale Entonces Me gusta que Te sabes comportar La neta Vuelvo lo mismo Me mama eso Me mama que te sepas comportar De esa manera Y justamente Mira No lo he tomado en cuenta Pero El apodo De la señora Lomas puede venir por ahí No es por eso Pero puede venir por ahí O sea Los vas a dejar Con la intriga De por qué De por qué Me dices así La señora De las lomas Va muy acorde A tu carácter Y tu temple En esas O sea Eres una señora Eres una dama Eres Eres Eso Una señora Fina Se respeta Gracias amor La verdad Y me gusta que Digamos Podemos Ser muy Abiertos En cuanto a A no querer Quedar bien Con la gente En pareja O sea En cuanto a todo Me refiero En cuanto a Vestimenta En cuanto a Cómo somos Cómo hablamos Sí O sea Como que Si bien Este Te puedo llevar A unos tacos Te puedo llevar A un restaurante Fino Podemos comer En la banqueta Podemos andar O sea Igual No te da vergüenza Pues Ir a unos tacos Ir a comer En la calle Este Incluso andar En camión Porque anduvimos Mucho tiempo En camión Anduvimos mucho tiempo En En Uber En taxi Este Siento que eres Una mujer Todo terreno Conmigo lo ha sido Y si hoy Me va bien Agradezco Que estés conmigo En las buenas Porque ya estuviste También en las malas Y estoy seguro Que si hay peores También vas a estar ahí Entonces Me gusta eso Que puedo compartir contigo Y que me siento Dichoso De poder compartir contigo Tanto lo bueno Como lo malo Y seguramente Si hay algo peor También lo peor Pues entonces Me gusta mucho eso Que siento Esa confianza De que De que estoy Con la persona Correcta Pues Que no hay No hay Quedaderas de bien Por así decirlo De que Ay yo no salgo Si no me puse Mis tacones Yo no salgo Si no me he planchado El pelo O sea A veces toca Que si tenemos Que andar así Pero Pero me gusta Que podemos salir En pijama Y no hay pedo O sea Podemos salir En hoodie Los dos Y no hay pedo Entonces Me gusta como Poder llevar Esa relación De 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 no De no todo el tiempo Estar En la mejor Versión Para vernos O para salir O para estar O para compartir Podemos estar Como sea Y podemos compartir Cosas chilas Me gusta mucho Y ya Hay una lista grande Pero Vamos a pasar A la siguiente pregunta Y eso Isaac Martínez Gamajo 06 Le huelen las patas Al watsi Saludito Le huelen las patas No Por ahí Voy a buscar una Pero la tenía guardada Decía ¿Quién es el más pedorro? Él Definitivamente No sé No sé qué le pasa Porque antes Cuando le daba vergüenza Lo más probable Era eso Ninguno Obviamente Y ahora De que ya No No conoce Esa palabra Cada rato Vamos Como le hacías Para aguantarte Tú me has aguantado Pero sí Soy muy pedorro La neta En fin Compas Pues con esta sección De preguntas Finalizamos el podcast Espero Les haya gustado Igual iba a haber Una segunda parte Creo que puede haber Una segunda parte Sí Para contar Lo nuevo Se podría decir O de otro tema O lo que sea Ok Ya me voy a invitar Otra vez Pues espero que les haya gustado Esta parte amigos Y pues así ya saben Denle duro a ese botón De like Suscríbanse al canal Y sin más que decir Nos despedimos Espero que estén Poca madre Ya saben que yo soy Watsy Y yo soy Kiss Y les mando un beso En su queso Así se termina este video Sí porque Ah Aquí se termina como sea Ah bueno pues Te amo mucho Yo también te amo amor Vámonos Esto Es el de compás El podcast El podcast Ha ha Ha, ha, ha.